Aquí suenan puras retrocumbias. Recordarás mil cosas de tiempos tan bonitos, recuerdos del ayer y sentirás nostalgia de aquellos días idos, los que no volverán. Recordarás mis besos, abrazos y suspiros que no tendrás ya más. Y fue bonito ver caer la lluvia, la lluvia, gotitas en tu piel. Nuestro pelo se mojaba, personaba y cortaba, juntitos fue de amanecer. Si alguna vez volvieras a ver, a ver lluvia caer, recordarás mil cosas de tiempos tan bonitos, recuerdos del ayer. Y sentirás nostalgia de aquellos días idos, los que no volverán. ¡El baúl de Nalo! Recordarán mis besos, abrazos y suspiros que no tendrás ya más. Y fue bonito ver caer la lluvia, la lluvia, gotitas en tu piel. Nuestro pelo se mojaba, persona no importaba, juntitos fue de amanecer. ¡Suscríbete al canal!